a ver aquí estamos llegando al estadio dallas new stadium tenemos aquí el cuate alejandro la vaca alberto mira nomás como se ve este show oh yeah cuántas horas hicimos de viaje como unas 9 a ver ahorita le preguntamos a la vaca cuál es el score pero alberto cuál va a ser el score del juego 24 21 packers o sea que va a ser un juego cerrado es que mis huevos peludos me van a caer mis huevos peludos